Música Cada año las familias se enfrentan a la escolarización de sus hijas y de sus hijos. En la red de centros educativos de la Comunidad de Madrid coexisten centros de diferente titularidad, pública y privada. Dentro de la categoría de centros de titularidad privada podemos distinguir entre los que se financian de manera totalmente privada, a cargo de las cuotas de las familias, los centros privados y los llamados colegios concertados que se financian con fondos públicos, contemplados en los presupuestados generales del Estado y que, con la connivencia de la Administración, recaban otra financiación complementaria, emitiendo cuotas de pago por parte de las familias. La Ley Orgánica 8 barra 1985 de 3 de julio, en cuyo título cuarto, artículo 48, apartado 3, establece Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia a aquellos centros que, en régimen de cooperativa, cumplan con las finalidades anteriormente señaladas. Los datos de escolarización en el curso 2013-2014 muestran que el alumnado escolarizado a nivel estatal en la pública, en la etapa de educación primaria, representa al 67,53% frente al 53,11% referente a la Comunidad de Madrid, alcanzando aproximadamente el 36%, la privada concertada. En la etapa de educación secundaria, la escolarización en la pública a nivel estatal es un 65,9% frente al 51,88%, lo que significa que casi el 50% del alumnado en Madrid está matriculado en la privada, con un 37% aproximadamente en la privada concertada. Los datos de 2010 de escolarización en los países de la Unión Europea arrojan en primaria un 91% en pública frente al 6% en privada concertada, y en secundaria un 88% frente a un 8% en privada concertada. Ante estos datos, cabe preguntarse, ¿por qué las familias españolas, en especial las madrileñas, en comparación con las familias europeas, optan por la privada concertada? ¿Cumplen estos centros la ley que los regula? Desde 2000, la Administración de Madrid ha justificado económicamente su apoyo al modelo privado concertado hasta tal punto que en 2008 vendió el Colegio Público del Álamo Miguel Ángel Blanco. En la actualidad, la investigación del caso Púnica en Madrid como trama de corrupción, en la que supuestamente se adjudican servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales, se centra en la concesión de terrenos públicos a centros privados concertados. ¿En estas condiciones resulta imprescindible el control social de la escolarización? La escolarización en la Comunidad de Madrid se lleva a cabo mediante el servicio de apoyo a la escolarización, del que están excluidos agentes sociales como la FAPA o las organizaciones sindicales, y regulada por normativa como el Decreto 29-2013 del 11 de abril de libertad de elección del centro escolar en la Comunidad de Madrid. ¿A partir de todo lo expuesto, las familias se encuentran realmente en condiciones de igualdad para elegir educación pública en la Comunidad de Madrid? La actualidad manda. El periodo de escolarización termina el 15 de abril y eso nos lleva a que nos planteemos qué es lo que de verdad ocurre en ese terreno. Hay demasiada información probablemente ambigua y en muchos casos zonas de sombra demasiado grandes y demasiado establecidas. ¿No es así, Sandra? Sí. Cada vez que empieza el periodo de escolarización nos enfrentamos a un incremento de las movilizaciones. Hoy, por ejemplo, hay una concentración en frente de la Consejería de Educación pidiendo no a cierre de aulas públicas. Porque una vez más, antes de que empiece el periodo de escolarización, la Comunidad de Madrid decide suprimir aulas en determinados colegios públicos. Sí, eso mismo ocurre también en Aranjuez, por ejemplo. Y, precisamente, un caso que yo quería mencionar es el Antonio Moreno Rosales, de Lavapiés. Que, fijaros qué casualidad, a principios de marzo han recibido una notificación de que posiblemente ese centro, pues los alumnos tengan que trasladarse o fusionarse con otro centro. Y, según la Comunidad de Madrid, tienen que hacer un estudio de viabilidad del centro. Pero, fijaros, lo hacen precisamente a principios de marzo, cuando la campaña de matriculación empieza a finales de marzo. Lo cual, desde mi punto de vista, claro, ya hace que los padres que vayan a apostar por ese colegio se planteen si hacerlo o no. Porque, evidentemente, ya está la duda de mi hijo podrá ir o no podrá ir a ese centro educativo. Realmente, esta situación que estamos planteando tiene una gravedad, digamos, importante. Porque, año a año, los recursos públicos o el derecho a la educación, con este tipo de decisiones, que van arañando, digamos, la calidad y la confianza de la ciudadanía en ese sistema, hace que, precisamente, vaya, no siendo el lugar de petición por parte de un centro, o sea, por parte de una familia, requiere otra oferta que se establezca, curiosamente, la oferta concertada y privada es más estable y la oferta pública es más variable. Bueno, pero eso obedece a un plan preconcebido o es producto de la casualidad. El cierre de aulas se refiere solamente a centros públicos o abarca también a los concertados. La fusión de centros se produce en igualdad de condiciones en estos casos o tampoco es así. Es decir, ¿cuál es la situación real desde un punto de vista de planteamiento general para poder empezar a...? Vamos, vamos, yo creo que la entrada del programa de hoy ya se plantea, pero vamos a hablar de algunos datos. En la Unión Europea, el 91% de la educación primaria es pública. En el Estado español, el 67%, en la Comunidad de Madrid, el 53%. Como veis, esto, vamos, pienso yo que no surge por tendencia natural, que los españoles y, en concreto, los madrileños, tenemos un desorbitado deseo de escolarizar a nuestros hijos en un sitio que no sea donde se cumple un derecho que es de todos, que es la educación. Y, repito, la Unión Europea, el 91%. Pero vamos a la secundaria. El 88% de la oferta de secundaria en la Unión Europea es una oferta pública, gratuita, para todos. En nuestro país, el 65%. En la Comunidad de Madrid, el 51%. También es que tenemos esa tendencia congénita a elegir algo que, en lugar de ser un sitio de convivencia para todos, sea un lugar diferente para unos con respecto a otros, en virtud a que unos tienen un derecho de educación más complementado, digamos, en mejores condiciones que otros. Hombre, yo creo que no. Y esto, sin responder a tu pregunta, si hay un plan, si hay algunas evidencias que, evidentemente, nos hacen pensar. Claro, pero reitero el planteamiento. Los datos son muy claros. Ahora, lo que a mí me obliga a plantearme esos datos es qué razones hay para esos datos. O sea, ¿por qué eso es así? ¿Tiene que ser así? ¿O voluntariamente se quiere que sea así? Y qué razones hay para que voluntariamente se quiera así, si efectivamente esa es la solución a la pregunta. Por ejemplo, actualmente, en una zona en la cual hay un colegio que, en estos momentos, puede tener línea 2. O sea, tiene dos unidades de tres años. Si para el curso escolar que viene dicen que solo va a poder tener una unidad de tres años, después de todo lo que pasó con las movilizaciones del arcipreste ocupado, en el que había 44 solicitudes para niños de tres años, y solo se concedió un aula en la escuela pública, pues entonces los padres, cuando ven que un colegio solo oferta una unidad de tres años, pues entonces se retraen y empiezan a pensar, porque a los padres les preocupa el futuro de que sus hijos puedan acabar, donde empiezan la escolarización, puedan terminar. Y entonces, un caso como el Antonio Moreno Rosales o como el José de Bergamín, en los cuales, de repente, la Comunidad de Madrid decide que va a cerrar dos centros públicos, pues nos va a la DI. Porque no solo es que tienes que mirar bien dónde vas a escolarizar a tu hijo, sino tener cuidado de que después no vayan a cerrar ese centro público, que es en la situación en la que nos estamos encontrando. Además, en el caso del arcipreste, quería añadir que en el momento que los padres solicitaron, hubo 44 solicitudes y solamente se abrió un aula, el colegio privado concertado a Lucena, se mantuvo con dos unidades en infantil en tres años de 17 alumnos. Cuidado, eso ahí hay una intencionalidad tremenda de favorecer a la concertada. Es que creo que ese es el verdadero problema que nos tenemos que plantear, la diferente forma de tratar a unos colegios respecto a otros. Y entonces, naturalmente, ya no es un problema solamente de inseguridad jurídica. Es un problema que está también enormemente potenciado por una campaña de desprestigio de toda la enseñanza pública, en la cual, naturalmente, como además recogen la parte más difícil respecto a la gente que tiene que escolarizar, me refiero a inmigrantes, a personas que tienen un escaso conocimiento del idioma, es decir, toda una serie de elementos o personas de otras etnias que en un momento determinado pueden ser minoritarias, todo eso confluye para que haya un planteamiento perfectamente establecido desde el principio para conseguir favorecer a los planteamientos de la privada y en contra y en detrimento de la pública. Y ahí entraríamos en la segunda parte. Y es la labor que ha hecho en este terreno la Comunidad de Madrid que creo que ha sido extraordinariamente significativa. Jesús, ¿qué razones te llevaron a participar en un encierro de 140 días, verano incluido, en el Colegio Público Arcipreste de Itaefo en Labrada? Muy sencillo. Era el colegio que le correspondía a 19 niños que querían exiliar de su barrio y era mi colegio también. Y daba la casualidad que entre ellos estaba mi hijo, mi hijo Diego, pero aunque no lo hubiera estado, era algo que había que hacer. Da la casualidad que ese colegio tenía instalaciones, docentes, tenía todo para que esos niños pudieran estar, pero era el entramado para condicionar a las familias que si querían un colegio cerca de su barrio lo llevaran a la concertada, porque este colegio en su perímetro está rodeado por cinco colegios privados sostenidos con fondos públicos. Es nuestro colegio, no cabía otra opción que defenderlo, por el aquel que nos dio la locura de entender que el derecho a la libre elección era un derecho real y no un derecho subjetivo, como nos hizo saber el entonces director de área, Alberto González. Un año y cuatro meses después de ese encierro estamos grabando en la puerta del CEIP Rosalía de Castro. ¿Por qué? Porque hay alguien que se ha ligado, que no lo ha entendido bien, no ha sabido diferenciar entre negocio y escuela. Soplar y sorber, no puede ser. Es un gesto más de cómo la traca sigue explotando. Es un colegio público no bilingüe y antes de que se abra el periodo de escolarización ya le quitan aulas. Sin embargo, siguen en los 11 colegios privados sostenidos con fondos públicos que hay en Fuenlabrada. Ahí no se toca, esos son los intocables. Es más, cuando preguntas el por qué a los responsables es tabú, o sea, ese tema no se puede tocar. Y aquí pasa lo mismo, un colegio a un kilómetro del Arciprestedita en el que siguen con ese afán de destruir y de comerse nuestra escuela y la de nuestras niñas y niños. A vuestro juicio, ¿qué papel habría que reivindicar y deberíamos desempeñar los ciudadanos, el barrio, los vecinos y vecinas en la protección, defensa, colaboración y gestión corresponsable de los colegios públicos del barrio? Ya existe, es un movimiento que ya existe y el papel le estamos desempeñando. Ya, el tener la conciencia y defenderlo como tal de que cada ladrillo, cada mesa, cada tiza de los colegios son nuestros, porque es que es nuestro. Y el defenderlo es casi una obligación por respeto a lo que le corresponde a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque es en la escuela y sobre todo en la escuela pública donde van a encontrar su libertad. ¿Qué responsabilidad consideras que tiene la actual administración en el presente deterioro y desaparición de los recursos públicos educativos de nuestra región? Responsabilidad tiene toda, pero de esa responsabilidad somos nosotros cómplices. Familias, sindicatos, docentes, directores sobre todo, somos todos, porque la escuela somos todos, no solamente ellos. Ellos gestionan el dinero, pero lo pueden hacer con nuestro consentimiento. Si nosotros no les ponemos freno a eso, somos tan culpables como ellos. Las familias son los primeros, porque las familias somos las que decimos en un momento dado y siempre que se puede el cole al que queremos llevar a nuestras hijas. Entonces, ¿nos puedes decir las principales razones por las que te decantas por la educación pública? Porque es mía, simplemente porque es mía. Con todas las cosas que hay que mejorar, porque en todo ese entramado, por casualidad, de destrucción de la escuela pública, han combinado a poner de su parte, comprando directamente, comprando a través de una sustanciosa prima a las directoras y directores de todos los colegios públicos. Hay una parte mínima que no les ha condicionado ese dinero para vender a sus niños y para vender sus aulas, pero la gran mayoría de los directores y directoras se han vendido, se han vendido a la destrucción de lo suyo, o sea, de lo suyo que es incluso ya no su escuela como algo efímero, sino a su escuela de la que comen, de donde reciben su salario, les han comprado y ellos están formando parte de la destrucción de la pública también. Claro, pero todo esto contribuye a que se siga estereotipando la pública y la privada y la concertada. Lo bueno, pues si aquí no estamos seguros y lo otro me va a hacer mejor, me tiene como más calidad y todo eso, pues al final sí que se va a terminar apostando incluso. Yo creo que se tiene mejor vista en muchos sitios de la privada que de la pública. Y bueno, esto todavía no pasa en universidad, aunque está empezando a haber mucha competencia. En la Comunidad de Madrid, hacer un planteamiento claro, la educación pública tendría que ser en principio gratuita y para todos y para todas, y pone encima de la mesa la reducción de becas de comedor, la reducción de becas de libros, facilita los cheques bebés, que son unas aportaciones especiales que se dan a las familias que no van a las escuelas infantiles públicas, sino que van a otro tipo de enseñanzas para niños de 0 a 3 años, y entonces se abre un camino para que las familias no vayan viendo tanta diferencia entre matricular a sus hijos en un tipo de centro o en otro tipo de centro. Yo me gustaría que abriésemos un poco el objetivo y planteásemos que todas estas medidas, y creo que en algún momento ya lo hemos dicho, no es que haya una actitud, pienso yo, digamos, ni perversa ni maléfica, no, simplemente es la lógica de una administración y un gobierno que entiende que lo que legitima un buen funcionamiento de la sociedad es la competencia y las oportunidades de negocio. Hasta ahora, el ámbito de los derechos no se consideraba que era un ámbito de negocio, de competitividad para conseguir ganancias, pero, bueno, desde un momento determinado, no muy lejano, quiero decir desde que la Comunidad de Madrid se asume el privado gobierno, incluso ya cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación se plantea que este espacio del derecho de educación no tiene que estar privado a la responsabilidad de todos, de las administraciones públicas, sino que tiene que entrar en litigio, en competitividad con la oferta privada para generar negocio. Y para eso hay que generarles condiciones favorables para que se implante en un lugar donde no tenía la tradición necesaria. Y, por tanto, esta serie de medidas, repito, no es por el hecho de decir voy a hacer esta medida que es fácil, sino que de una manera natural sale ante una lógica de que nuestra Comunidad de Madrid necesita oportunidades de negocio y el ámbito de los derechos, sanidad, educación y servicios sociales, hay que generar las condiciones para que la iniciativa privada tenga éxito y por eso surge este serie de medidas. Yo sí que creo que hay una intencionalidad tremenda en ese sentido y es que el punto de vista de la Comunidad de Madrid, desde mi punto de vista, es enfocarla a la educación como un mercado. O sea, y si hay una demanda, hay una oferta y se genera mercado. Y me gustaría que hablásemos en este caso, además, y en este punto de Lucía Figar y lo que ha ocurrido durante estos años en la Comunidad de Madrid. Lucía Figar, como sabéis, bueno, os quería poner un ejemplo que me parece muy importante y que sí que demuestra esa intencionalidad tremenda de la que yo hablo, que merma el derecho a la educación, que es eso, un derecho a la educación y deriva hacia la educación como un mercado. Y es en el mítin de Rimini, que se celebra en Italia todos los años. Y, cuidado, lo organiza el Movimiento de Comunión y Liberación. Palabras textuales de Lucía Figar, que a mí me dejan muy claro hacia dónde iba el Partido Popular. El problema también del lugar, del terreno, refiriéndose a la construcción de escuelas concertadas, es grave en España. Era un problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos, pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos seis años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid. ¿Es una declaración de intenciones o de hechos consumados? No discuto contigo el hecho de que, efectivamente, hay una política activa, proactiva, pero que es lo lógico, seguramente, si alguno de nosotros tuviera una cierta responsabilidad, lo lógico sería crear las condiciones para que el derecho de todos estuviera atendido por una gestión participada por todos. Entonces, todo nuestro impulso iría en esa línea. Por tanto, no es una intención desde el ámbito, con el ánimo, de destrozar algo, sino que es lo natural dentro de una consideración de que, como has dicho muy bien, solo funciona la sociedad en una sociedad de mercado. Y, por tanto, voy a abrirse. Claro, pero el problema es un problema ideológico, no es un problema maléfico, es un problema ideológico. Y es el que tenemos que, efectivamente, plantearnos. Cuando tú priorizas la ganancia y el beneficio particular por encima de la educación pública, es evidente que las conclusiones que te salen, como tú decías, a las que llegas, pero eso lo puedes entender como una consecuencia ideológica de una manera de pensar o como una forma de destruir la educación pública existente, que también se puede entender desde ese punto de vista. Y es evidente que, en el caso de Lucía Figar, al que hacía alusión Yolanda antes, en ese mismo discurso, que yo recomiendo que todo el mundo se lea, porque es extraordinariamente significativo, dice que había conseguido, además, dos suelos gratis para Comunión y Liberación y que pensaba conseguirlo para el próximo año, alguno más. Y, efectivamente, lo consiguió porque eso era del año 2011 y en el 2012, y, efectivamente, eso se cumplió. Lo que te conviene es que alguien comente qué es esto de Comunicación y Liberación. O sea, que... Sí, perdona. A ver, yo es que cuando se está hablando de todo esto como ciudadana, yo tengo mis intereses también. O sea, esos colegios públicos, esos centros públicos, esos institutos públicos, se han construido con el dinero de todas y de todos. Y esa es realmente la clave. Esos también son mis intereses. Porque mis intereses económicos están en que se conserve mi patrimonio y la Administración debería garantizar mi patrimonio. Ese es mi patrimonio. Y no lo garantizas. Pero es ideológico en el sentido de que en un momento determinado se llega a convencer a la población y a la sociedad como de que esos centros, ellos pueden hacer lo que quieran o dejar de hacer con ellos lo que quieran o con el terreno público, que también es nuestro, que es de todas y de todos. O sea, que es una cuestión de ideología, pero de más allá, porque es que nosotros mismos no estamos reclamando lo que es nuestro. Habría que analizar realmente cuánto nos cuesta mantener un colegio público y cuánto nos cuesta mantener un privado concertado, porque probablemente también salgan perdiendo nuestros intereses económicos. Claro, pero es que lo que estamos hablando es exactamente de eso, de que lo que no puedes hacer es regalar un suelo público a una confesión católica privada que luego lo va a rentabilizar. evidentemente eso supone un desprecio y un déficit para una educación pública que se supone que es la que está pagada entre todos. Entonces eso tiene una lógica aplastante que no es posible ignorar. Yo creo que incluso es algo mucho más, digamos, que nos debería hacer reflexionar. O sea, se instrumentaliza la democracia al servicio de unos intereses de unos pocos. Pero lo curioso, y por eso yo insisto, es que cualquier cambio educativo tiene que ir acompañado de un cambio político, porque no es cuestión de que salga una regulación específica que mejore un aspecto. Si el marco de ideas sigue siendo el mismo, pues al final va todo en una cierta cadencia que nos lleva a este resultado. Yo por eso pienso. Entonces, el tema en este caso es que quien gobierna no se cree exactamente que es el representante democrático de una ciudadanía, sino que es el adalid de uno de los intereses que quiere durante el tiempo de gobierno que se mantenga para que una vez que no tenga el gobierno estén en mejores posiciones. Y entonces patrimonializa lo que es de todos para sí mismo como gobierno y lo pone en condiciones, lo pone al servicio de los intereses que él representa, que no es a la ciudadanía, sino a aquellos intereses particulares del grupo con el que se siente identificado. Pero lo curioso de esto es que tiene mayorías absolutas. Y yo invito un poquito a la reflexión, que pensamos que si queremos escuelas de todos, no podemos dejar que la gestión de esas escuelas esté en vano de aquellos que defienden intereses muy particulares y no lo interese de todos. Pero lo que pasa es que lo que es más grave todavía es que aparentemente son los defensores de la educación pública y ese es el engaño y la mentira permanente en la que se establece cuando lo que están tratando es de convertir un bien público en unas ganancias privadas para unos pocos perfectamente establecidos. Y de repente empieza a cobrar sentido el que la enseñanza sea uno de los objetivos fundamentales de la púnica, por ejemplo, o de que aparezcan en Valencia los colegios que son barracones. Y esos estén absolutamente planteados con una necesidad inmediata de ganar dinero y de conseguir, bueno, expoliar al pueblo español como está ocurriendo y ha ocurrido durante un montón de años. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva en lucha la comunidad educativa de este centro? Bueno, Rosa Chacel lleva en lucha desde que fue comunicado el cierre progresivo de la ESO y del bachillerato en el centro que ocurrió en el año 2013, en el curso 2013-2014 y ha sido un cierre progresivo de primero, segundo, tercero de la ESO. El año que viene será el último año que haya cuarto de la ESO y ha sido desde ese momento de 2013 y continúa en la actualidad. Nos consta que este curso ha seguido habiendo movilizaciones. ¿Qué acciones se han llevado a cabo? Bueno, pues este año es verdad que tras varios años en los que los compañeros estaban luchando en el centro a principios del año parecía que estaban un poco desmotivados y es verdad que al haber ahora una gran cantidad de profesores de interino hemos venido con ganas y hemos intentado revitalizar un poco la protesta lo que ha sido muy bien acogido por nuestros compañeros del centro y hemos llevado a cabo un encierro que consiguió que al final no nos quitaran cuarto de la ESO para el año que viene que era una de las nuevas propuestas que se había sacado de la chistera la viceconsejera y la directora de la DAT de Madrid Capital hemos organizado también un carnaval reivindicativo hacemos asambleas todas las semanas con los profesores también con los alumnos que están muy implicados y se están comenzando a movilizar también mucho hemos hecho un carnaval reivindicativo y pensamos en el futuro seguir haciendo contribuciones tanto a la lucha de Marea Verde o al movimiento Marea Verde en general como al Rosas Chacel en particular ¿Existe suficiente oferta educativa pública en la zona? Bueno, la realidad es que la mayor cantidad de oferta como ocurre desgraciadamente en gran parte de la Comunidad de Madrid está cubierta por los colegios concertados y los institutos concertados aquí en el barrio, en la parte más inmediata considerando el barrio como la zona más cercana a nuestro instituto tenemos tres colegios concertados y tenemos sin embargo dos colegios públicos simplemente, bueno, dos institutos si consideramos el barrio de una manera más amplia pues esta ratio entre colegios concertados y públicos se mantiene lo que nos da pie a pensar que en realidad la oferta pública está infravalorada y la concertada está sobredimensionada como ocurre en toda la comunidad y como recientemente acaba de denunciar también la FAPA Giner de los Ríos que ha denunciado los problemas que hay en Madrid para escolarizar a los niños en la pública que ponen muchos problemas sin embargo cuando se elige un centro concertado no hay ningún problema es fruto todo de un plan del gobierno de la comunidad un plan que viene de lejos y que está en la cultura del Partido Popular y de nuevas formaciones que han surgido que es acabar con la educación pública a base de guetizarla y mientras darle muchos recursos a la concertada Y por último, ¿cuál crees que será el destino de este centro? Bueno, en principio, según siempre la Viceconsejería y sus planes es convertirlo en un centro de referencia de formación profesional hasta el momento eso no ha ocurrido han ido quitando y cerrando la educación secuendaria obligatoria y el bachillerato y sin embargo no han traído nuevas enseñanzas de formación profesional al centro parece ser que el año que viene sí que han concedido nuevas líneas para formación profesional sin embargo, hasta que no sea una realidad no podemos fiarnos de la palabra porque ya ha faltado a su palabra varias veces la administración y veremos si en el futuro en realidad este centro se convierte en un centro de formación profesional o como es una opinión generalizada también en el barrio en realidad lo que acabarán haciendo es dejarlo como un centro residual para no decir que lo han cerrado pero sin embargo, quitarle todas las enseñanzas y llevárselas probablemente a otros centros cercanos que probablemente sean concertados o incluso privados claro, pero este es realmente el otro problema porque aparte primero nos convencen con mensajes subliminares de alguna manera de que la privada concertada es mejor que la pública realmente y no justifican porque tenemos que tener privada concertada cuando la privada concertada en principio nace o uno de los principios que tiene que por el que se tiene que conceder un colegio privado concertado es aquellos centros que den escolarización a una zona que lo necesite en estos momentos nos está pasando que en los barrios nuevos, en los de nueva construcción nos estamos encontrando que hay privados concertados pero no tenemos centros públicos entonces, claro lo cual demuestra cuál es la prioridad evidentemente, una vez más pero además estos privados concertados la mayoría de las veces están construidos sobre un suelo público de todas y de todos que les ha sido dado pero por si esto no fuera poco pues entonces no ha dado regalado que se les ha regalado tendrán, tienen unas condiciones pero son unas condiciones bastante fáciles de cumplir entonces, claro tenemos esto unido a que además se hacen unas pruebas en la Comunidad de Madrid unas pruebas externas en las cuales se hace un ranking de centros para demostrar por qué esa privada concertada es mejor y entonces se va poco a poco de manera subliminar cambiando la ideología de la... bueno, la ideología o por lo menos el sentido de la ciudadanía y acaban muchas familias escolarizando a sus hijos y a sus hijas en la privada concertada el problema es a veces cuando quieren escolarizarlos en un centro público en estas zonas nuevas, por ejemplo Yo añadiría lo que ha dicho Sandra además un ejemplo que recordaréis se salió mucho en televisión y esto ya me parece o sea, algo terrible y de una gravedad tremenda que es la construcción en el Álamo del Colegio Miguel Ángel Blanco un colegio público construido con dinero público y que desde el inicio desde que se termina ese colegio la intención absoluta de Lucía Figar es la privatización o sea, hacerlo un concertado y hubo una movilización y me preocupa también que a pesar de la movilización y de lo que supuso que era una evidencia ¿no? de qué quería hacer el Partido Popular con la educación lo que tú has comentado Antonio ¿por qué nos dejamos engañar? porque yo me dolió mucho luego llegadas las elecciones en 2015 que el mismo grupo del Partido Popular el alcalde había dimitido por este tema del colegio pero la teniente de alcalde que subió al puesto Natalia pues volviese a ganar las elecciones o sea, ¿qué planteamiento nos hacemos como sociedad? o sea, ¿ha ocurrido algo tan tremendo, tan grave y volvemos a darlo? o sea, a mí me parece que lo que ocurrió en el Álamo es para que el Partido Popular no hubiese ganado allí y hubiese recibido una merecida elección y no es un hecho aislado Chomsky que es un activista bastante conocido habla de la teoría del consentimiento consentido que consiste en que cuando un chico tiene corta edad va a cruzar una calle cogido de la mano de su padre o de su madre y aunque no ve pasar ningún coche si el padre le dice no cruces que tienes peligro le concedo consentidamente el sentido de esa edición a alguien en el que yo tengo plena confianza bien pues esta teoría se aplica un poco a ese modo de actuar de la ciudadanía cuando hay determinados representantes que calculamos los colocamos en determinados pedestales de la sociedad y entonces me acuerdo nuestro presidente que decía confiar en mí con respecto al tema de Irak y las armas que yo sé luego resulta que es que no y dice bueno pues no pero yo sé o sea existe una actitud por nuestra parte en que la persona que gobierna tiene una especie de información superlativa que justifica cualquier decisión y en esa confianza hace que en principio la aceptemos y no tengamos como ciudadanos asumir que cualquier decisión tiene que contar con la uniencia y la ciudadanía tenemos que construir nuestra ciudadanía tenemos que participar en las decisiones no se puede hacer que alguien pensando que es para todos lo que haga es que responda a intereses propios y que luego tengamos que llegar a los casos de corrupción y tengamos casos tipo Púnica en el que si hay una tibia de investigación asociando la disponibilidad de terreno y de centros a o sea a adquisición de fondos personales o para el propio partido entonces la cuestión es que para poder participar necesitamos información y necesitamos procesos transparentes y no existen realmente por ejemplo la escolarización pues no es un proceso transparente en el cual se puedan ver las cifras de escolarización ni se pueda intervenir como ciudadanía y además aparte de esto la regulación de los públicos la adjudicación de las nuevas plazas la adjudicación de las nuevas líneas o la supresión de las mismas no tiene nada que ver con el organismo que lleva los privados concertados con lo cual pues hay como dos cabezas que van en distinta línea entonces la ciudadanía de qué manera podemos influir de qué manera podemos estar informados o informadas de todo lo que está pasando simplemente nuestra actitud como ciudadanos responsables tiene que ser la cantidad de pedida de información la manifestación la queja el poner de manifiesto nuestro descontento a decisiones que no son consultadas no es no se puede dar un cheque en blanco a quien administra lo que es de todos en virtud a que gana una elección cada cuatro años y luego durante esos cuatro años en virtud de esa teoría del consentimiento se otorga todo un discurso en el que se dice qué más da que sea privado o público lo que interesa es su resultado y digo y mientras tanto con el terreno que de todo con un bien que de todo alguien se hace su ganancia ah bueno pero el servicio es bueno y si el servicio es malo que hago bueno pues como antes decíamos bueno pues no hemos equivocado o lo que sea pero la realidad ya está hecha y está instaurada los datos establecen una diferencia notable entre ya no solo entre la comunidad europea y la española o nuestro país sino también dentro de dentro de nuestro país entre otras comunidades y la comunidad de Madrid el hecho de que en ese terreno la comunidad de Madrid ha intentado ser una especie de punta de lanza o de como dijimos en otra ocasión laboratorio para ver cómo se iban creando nuevas situaciones puede haber influido en ese planteamiento en fin yo creo que sí yo solamente decir un precedente que es ¿quién introdujo la posibilidad de que los centros por encima del baremo de misión dispusiese de un punto de libre disposición que yo pueda otorgar a aquellos que me interesen para quedarme con ellos? pues fue una ministra de educación que fue presidenta de nuestra comunidad que es Esperanza Aguirre y eso significa lo siguiente ahora en lugar de que los padres tengamos libertad de elegir centros resulta que es el centro que tiene libertad para elegir familias porque yo lo otorgo una potestad no sujeta a control ciudadano sino de libre disposición para yo puntuar mejor a las familias que me interesan y tener una especie de mercado que responde a mis intereses que en principio son de buenos resultados académicos y de digamos libre o sea cierta capacidad financiera para soportar las cuotas que yo voy a emitir y a eso se le llama capacidad de elegir centro Fernando lleváis años reivindicando la construcción de centros escolares en la comunidad de Madrid ¿por qué? bueno como federación de vecinos que representamos tanto a barrios de Madrid como a municipios de Madrid y región entendemos que es nuestra razón de ser defender el interés y los derechos de los vecinos en todos los ámbitos en sanidad en urbanismo etcétera pero también en educación y en los barrios y en los municipios en los que estamos representados y en los que trabajamos codo con codo con las asociaciones de vecinos creemos que los barrios los municipios tienen que tener las mejores infraestructuras educativas que de hecho a día de hoy muchos de ellos carecen ¿actualmente entonces faltan construcciones de centros públicos escolares en la comunidad de Madrid? bueno nosotros hace bueno más o menos mantenemos una actualización de la información que las propias asociaciones nos remiten tenemos una comisión de educación en la que las asociaciones nos dirigen sus necesidades sus demandas en materia de infraestructuras para que nosotros podamos hacer un frente común de cara a las instituciones al ayuntamiento a la comunidad autónoma y son muchos los municipios son muchos los distritos que demandan a día de hoy infraestructuras públicas educativas tanto nivel infantil ciclo infantil primaria secundaria bachillerato fp entonces pues son varios tenemos desde en Madrid mismamente distritos como Arganzuela como Funcaral El Pardo municipios como Torre Rodones municipios también como Majala Onda Barajas distritos también como Villa Verde barrios concretos dentro de distritos que también tienen una demanda específica también son muchos los casos que hay creo que has participado en las movilizaciones por la construcción del instituto de Monte Carmelo me puedes contar un poco qué ha pasado y cuál es la situación actual bueno en Monte Carmelo somos las familias de los vecinos de Monte Carmelo llevamos ya varios años nuestro nuestro PAU es un barrio joven viene del año 97 del plan general de la organización urbana y es un barrio que a día de hoy casi 10 años después de estar bueno de 12 años de estar funcionando el PAU carece de institutos de educación secundaria llevamos ya varios años demandando esa construcción y la comunidad autónoma siempre nos ha dicho que no era justificado que no se justifica la construcción de un centro de educación secundaria en el PAU porque no hay demanda suficiente de niños nosotros decimos que eso no es así el PAU tiene actualmente censadas cerca de 18.000 personas que contando con las personas que no estén censadas digamos legalmente podría ascender a las 25.000 personas más o menos los que estemos desde la asociación de vecinos de ellos cerca de 6.000 niños censados están en el arco entre los 0 y los 14 años creemos que eso es una cifra suficiente para justificar que haya un instituto en Montecarmelo por ejemplo en Montecarmelo tenemos un colegio concertado un colegio privado que dan secundaria y que están al tope el colegio concertado por ejemplo es un colegio de infantil primaria y secundaria es de línea 9 actualmente entonces nosotros creemos que la demanda existe pero si no hay oferta esa demanda no se da o no se materializa entonces nosotros ya el pasado año aprovechando también la coyuntura de las elecciones seguíamos con nuestras reivindicaciones por un instituto de Montecarmelo y tuvimos la suerte de que en ese contexto de elecciones podíamos dirigirnos a un partido concreto que era el que estaba si nos apoyaba o no nos apoyaba en este caso eran Ciudadanos contábamos con el apoyo de Podemos contábamos con el apoyo del PSOE no contábamos con el apoyo del PP entonces eran Ciudadanos quienes podían abrir esa puerta entonces finalmente hicimos una buena reivindicación una buena protesta sobre todo un contexto de unidad de todos los vecinos y de todas las familias del PAU de Montecarmelo y ese frente común hizo que al final Ciudadanos cediera y apoyara una enmienda que se presentaba en los presupuestos para este año para la construcción del Instituto de Montecarmelo entonces a partir que de ahí se consiguió ese hito se consiguió el hito de incluir en los presupuestos un Instituto de Montecarmelo pero ahora estamos en la segunda fase de la batalla que es que se ejecute esa construcción Sí, además la 11 tenemos que recordar que ahora aquello que era digamos irregular pues le da un margen legal absoluto entonces por ejemplo ahora si hay una zona de nueva creación o hay una demanda masiva en una zona por incremento de la población pues ya no tenemos la obligación de crear o aumentar aulas en la escuela pública podemos hacerlo directamente en la concertada y los colegios que segregaban por sexos que no podían ser concertados también la 11 los pone bajo su paraguas los protege y ahora no hay ningún problema segrega por sexos puede tener igualmente el concierto educativo a mí me parece que es muy evidente la tendencia hacia donde va y se exporta hacia otras comunidades autónomas Yo creo que la cuestión de que en la comunidad autónoma de Madrid sea más fácil la implantación de la privada concertada es porque es una comunidad más pequeña con respecto a otras comunidades autónomas porque en comunidades autónomas que son más grandes más extensas como por ejemplo en Castilla y León las zonas rurales pues es una zona que no van a dar beneficios entonces en esas zonas rurales la implantación suele ser de educación pública mientras que en las zonas en las capitales hay mucha implantación de privada concertada en las zonas rurales no porque la privada concertada en el fondo es un colegio de titularidad privada y querrá beneficios entonces por esa razón pues se tiene que seguir manteniendo la educación pública y eso también yo creo que es una parte de las razones por las cuales en otras comunidades autónomas hay mucha más escolarización en la educación pública que en la comunidad de Madrid yo precisaría no creo que sea porque sea pequeña sino porque hay concentración de sí, perdón porque hay concentración porque si no es decir pequeñas o grandes puedes coger Barcelona y puedes coger Madrid que son muy diferentes me refiero a provincias en eso y pueden tener equivalencia en un sentido pero lo que ocurre es que hay una concentración muy grande que no la hay en Castilla León o en Castilla-La Mancha y eso es lo que lleva a que naturalmente no sea negocio porque la concentración de personas es lo que lleva a que eso sea negocio o no sea negocio y entonces no tanto que Madrid sea más grande aunque Madrid fuera más grande si se mantuviera el mismo nivel probablemente el planteamiento sería equivalente y segundo creo que en Madrid hay una clarísima voluntad perfectamente expresada y determinada a lo largo de los años de conseguir que eso fuese una especie de experimento que sirviera de adelanto a lo que iba a ocurrir en todo el país a lo largo de los tiempos si las previsiones que tenían hechas salían como ellos habían pretendido al final vemos como el sistema educativo está súper relacionado con todo el sistema productivo rollo que nos interesa que unos sitios tengan muchísimos conocimientos por eso implantamos colegios privados que son mejores y tal y en otros sitios pues necesitamos una amplia mayoría y bueno como el sistema educativo y la educación está muy relacionada con la sociedad y con dar voz a la ciudadanía para ver qué es lo que quiere y tal antes llega un punto que me he saltado un poquillo y que estábamos hablando sobre qué es eso lo que se está convirtiendo en un deber a ver como luchar por tus derechos como es el derecho a la educación lo que no podemos dar ni un paso atrás al final se convierte como en una defensa activa de un derecho que quieren convertir en privilegio de todas formas cuando dices lo de los mejores todo esto realmente habría que hacer un análisis un estudio real porque un colegio público está realmente un colegio público está dotado o en principio debería estar dotado de todos los recursos necesarios que muchos privados y concertados muchos privados concertados o muchos privados no pueden tener entonces también esto ha sido otra de las cosas que ha puesto en marcha esta administración y no solo a la Comunidad de Madrid sino también el gobierno central hace dos años se reduce en un 90% el presupuesto para la atención a la diversidad ¿no? ¿y dónde está la atención a la diversidad? ¿dónde están los profesionales y los recursos de la atención a la diversidad? en los colegios públicos en los centros públicos entonces por eso se reduce o sea todo siempre ha sido un plan bastante si nos vamos dando cuenta es un plan bastante organizado se va reduciendo todo aquello que la que la pública tenemos muchos mejores recursos y está mucho mejor dotada se está se le abarata el coste a la privada concertada para que se implante incluso cediendo terrenos ¿no? y se sigue se sigue avanzando y ahora en estos momentos ¿qué se van haciendo? se van cerrando se van suprimiendo aulas con lo cual esos colegios públicos en un momento determinado se justificará que no son rentables porque cada vez que cierran aulas van reduciendo también recursos de esos colegios públicos y en un momento se justificará que no son rentables pero probablemente en esa misma zona quedará un privado concertado claro simplemente para porque es difícil decir bueno vamos a ver si esto es un derecho de todo y es una responsabilidad de la administración pública ¿cómo se nos hace convencer a todos? ¿qué? siendo el terreno de todo y el derecho de todo de pronto se van parcelando trozos se van privatizando utilizando el principio de mercado y de ganancia legítima en algún caso pero precisamente cuando yo me refiero a un derecho ya no lo considero legítima porque ese derecho tiene que ser el mejor derecho para todos pero bueno dicho ¿y cómo se legitima? pues tres elementos por ejemplo se dice es más barato dice la administración es más barato concertar un centro privado que crear uno público y luego vamos a decir vamos a analizar un poquito solamente de matices vamos a ver es más barato porque con ciertos centros en zonas concentradas mientras que las rurales me las como yo como público y lo costeo y claro como tengo que costear lo rural y lo urbano sumo y me sale más primera cuestión segunda cuestión además yo cojo a lo concertado y le financio digamos uniforme financio comercio financio libro pero eso es gasto público esos aparecen los presupuestos que invierto en educación no digo más cuando digo formación del profesorado los presupuestos de formación del profesorado que es gasto público van a lo público como a los profesores y a lo privado a los profesores concertados con lo cual se hace un estudio de gasto y de presupuesto y te dice ¿y dónde está lo barato? ahora si tú dices que es solamente lo que pagas como concierto por la enseñanza y el resto de elementos que va a los fondos públicos formación financiación becas comedor o sea becas bebé etcétera etcétera se considera que eso es gasto público se dice claro que me sale más barato terreno lo cedo pero eso es un terreno que hemos perdido gestionarlo por todo o sea primera cuestión más barato si profundizas ves que la baratura en ningún sitio segundo dice ¿a ti qué más te da que un servicio público lo gestione un privado? fundamentalmente es porque desde ese momento deja de ser de todos quien dispone sobre los profesores que contrata el proyecto educativo que concreta la fórmula y los alumnos que incorpora ese centro privado ¿cómo que me va a dar igual? y tercero apuntaba yo aquí es que tienen mejores rendimientos escolares claro si yo selecciono le permito mediante determinados elementos en la digamos en la admisión de alumnos seleccionar aquellos alumnos que no dan problema es más hay un último informe de marzo de nada sospechoso del BBVA del Banco Bilbao Vizcaya agentaria y pone en manifiesto como el detrimento de inversión que se ha producido en educación ha habido sobre todo en lo público porque si ha habido alguna reducción lo ha concertado las familias con su capacidad financiera que no tienen la familia de lo público han podido complementar mediante cuotas lo que le han pedido sus niveles de calidad en cuanto a dotación se han mantenido y lo público se ha ido bajando claro pero el problema simplemente tres argumentos pero veáis como se crea un imaginario que luego si vamos a analizar un imaginario decimos más barato entre comillas pero como queda que lo gestione un privado sí porque ya no lo puedo gestionar yo como ciudadano que es público y luego rendimiento escolar precisamente hay una selección para evitar que los rendimientos escolares los resultados sean de menor grado y si no ya se encargaré que esa familia no vuelva más a este centro claro Rodrigo pero el problema es si es relativamente fácil desmontar el engaño porque esa esa batalla mediática se pierde y se va perdiendo cada vez más y en lugar de ir avanzando en ese campo se va retrocediendo ¿cuál es la razón por la cual somos incapaces de poder clarificar qué es lo que de verdad ocurre en el terreno de la educación pública? ¿cuántos años lleva la plataforma de Vallecas luchando en defensa de la escuela pública? pues desde que se iniciaron las plataformas en defensa de la escuela pública yo creo que eran los años 90 los primeros a inicios de los años 90 exactamente si en 92 91 93 ¿en qué consiste la campaña de matriculación que lleváis a cabo desde la plataforma de Vallecas y por qué motivos la hacéis? pues mira una de las preocupaciones que hemos tenido siempre en Vallecas la plataforma es el ver que nosotros estamos participando y defendiendo un tipo o un modelo de escuela y fundamentalmente por la participación institucional el abandono de la consejería y la tendencia a potenciar otro tipo de escuela otro tipo de modelo que es el modelo concertado porque genera otro tipo de intereses ideológicos y económicos nosotros estamos defendiendo un modelo de escuela propia nuestra de todos y para todos y con esa intención pues nosotros llevamos ya unos años ofreciendo o sea haciendo campañas desde la plataforma de Vallecas y desde la delegación de la FAPA de Vallecas en combinación una entidad y otra bueno la delegación de la FAPA pertenece está participando en la plataforma por la escuela pública de Vallecas y es una campaña de información sobre el modelo de escuela pública que defendemos y un poco en contraste con la realidad que nos estamos encontrando en muchos centros que hay en Vallecas bueno en Vallecas y digamos que en Madrid es decir nosotros defendemos una escuela gratuita de verdad entonces eso no es una realidad todavía en los colegios concertados los colegios públicos se acerca bastante a la realidad aún no hay unos pagos que son necesarios para material y tal pero vamos que nuestra nuestra lucha es porque la educación sea gratuita ¿y cuáles son los problemas fundamentales de escolarización en vuestra zona y veo que como comunidad educativa y como plataforma vuestras propuestas que nos jodan? Pues es un poco todo lo que los problemas es un poco el ver que el abandono institucional está reduciendo líneas en colegios públicos no hay un apoyo nosotros o sea la tarea esta que hacemos de ir a las escuelas infantiles generar debate proponer intervención en los centros públicos debería hacerlo la comunidad la consejería pero está defendiendo otras cosas entonces es triste ver que vamos no en Vallecas en general en Madrid la proporción las familias optan más por centros concertados que por centros públicos es verdad también que cuando se opta por un centro público muchas veces no dan esa opción porque faltan plazas hay colegios que están petados están hasta arriba van aumentando ratios no hay plazas suficientes no hay una oferta de plazas públicas suficiente yo creo que durante estos últimos años hemos ido avanzando y de hecho está claro empieza el periodo de escolarización y un mes antes ya empieza la ciudadanía a movilizarse y a organizarse para defender lo que es nuestro los centros educativos públicos entonces yo creo que en ese sentido hemos empezado a ir avanzando en cuanto a la información ahora es verdad que las familias se pueden encontrar con muchas dificultades como en los casos que hemos expuesto antes o como personas que viven en pueblos en los cuales no hay posibilidades casi de matricular a sus hijos en la pública y que un año tras otro lo intentan y al final tienen que llevar a sus hijos a una privada concertada y cuando ya llevas a tus hijos durante tres años a una privada concertada pues es muy difícil después de que tienen amigos de que se ha hecho volverlos a cambiar yo creo que eso es otra de las cosas con las que también se está jugando en todo este sentido y lo mismo que pasaba con los cheques bebé una familia que apuesta por la educación pública para pagar mucho más cara la educación de sus hijos y sus hijas de cero a tres años que una familia que no se plantea el centro educativo entonces en la comunidad de Madrid todo lleva una penalización el ir a la pública lleva una movilización conlleva un coste conlleva una lucha es decir que es una es muy complicado o sea es que nos lo ponen muy difícil yo ahí me pregunto Sandra yo soy defensora de la escuela pública pero ¿por qué la ciudadanía tenemos que luchar por defender la escuela pública que es un derecho fundamental? ¿por qué? debería ser una negligencia de los políticos el descuidar y el descuidar con doble intención la escuela pública evidentemente vamos a seguir luchando por ella pero ¿por qué tenemos que estar en esta tesitura de lucha por la escuela pública y por qué tenemos que seguir manteniendo una escuela concertada que resulta que internacionalmente somos el único país que tiene una escuela concertada o sea nadie de esta mesa está en contra de la escuela privada estoy seguro o sea me parece muy bien y seguro que todos lo respetamos pero lo que no es lógico es que haya una escuela concertada que tiene un mimo que tiene un trato diferente que tiene una regulación de acceso del profesorado diferente que tiene unas órdenes de bilingüismo diferente por ejemplo la comunidad de Madrid que tiene un sistema de acceso de alumnos diferente ¿por qué tenemos que sostener y por qué parece que nos da miedo decir que ya basta de sostener este estamento que bueno que a un sector social le parece muy bien y le beneficia y ahora explicaremos las razones si queréis pero que no es necesario o sea que como tú bien has dicho yo estoy segura de que nos podemos a valorar sacamos cifras y no es necesaria esta escuela concertada Julio ¿por qué debería una familia solicitar plaza escolar en un centro público? Cada vez hay más razones en una sociedad como la nuestra en la que se están eliminando muchos derechos se nos está convirtiendo a todos en clientes en lugar de ciudadanos de pleno derecho y con todos los derechos una familia a mí me parece que debe elegir lo mejor para sus hijos y lo mejor para sus hijos entiendo que hoy es la escuela de titularidad pública porque es el espacio donde se respeta la identidad de los ciudadanos donde los padres participan como miembros de pleno derecho de la comunidad educativa porque es el espacio donde además del aprendizaje de los conocimientos conceptuales también se aprenden valores de convivir de compartir y tiene una característica fundamental y es que en ella están todos y el aprendizaje de la convivencia en una sociedad como la nuestra que es multicultural que es diversa es fundamental el aprender a convivir con todos desde el primer momento y este es el espacio propicio para ese aprendizaje además hay una razón que para mí es fundamental y es que la escuela pública es la escuela de todos no selecciona a nadie en razón de nada sino que respeta la identidad de todos y de cada uno de los niños y es la garantía del cumplimiento del derecho a la educación muy bien qué valor añadido supondría para esa familia evidentemente algunos los he citado ya pero el valor añadido es a mi modo de ver ese intento de respuesta de que todas las dimensiones del niño se desarrollen con la presencia de la propia familia también en el espacio escolar porque la familia en el espacio escolar no es un cliente que paga la educación como en el espacio privado sino que la familia se reconoce a sí misma como miembros de pleno derecho en la participación y en la colaboración de la educación de sus hijos en el espacio de la escuela pública por eso decimos la escuela pública es de todos para todos pero además ha de construirse con todos y ese es un elemento esencial y en ese con todos las familias tienen ese plus añadido que no debería ser un plus añadido sino que es el cumplimiento de un derecho elemental que es a la participación en la educación de sus hijos que nos estamos jugando como sociedad si no luchamos por el mantenimiento de los servicios públicos en general y de la escuela de la educación pública en particular nos estamos jugando mucho nos estamos jugando un modelo u otro de sociedad el modelo dominante es el modelo que estamos viviendo basado en un capitalismo salvaje dentro de esta sociedad en su característica perdón neoliberal en la que lo que prima es el individualismo la competitividad la competencia brutal donde la cultura de la guerra entendida en ese sentido que acabo de decir es el eje central de esta sociedad no es la de compartir sino su característica es la de competir y la escuela debe jugar un papel fundamental en la construcción de una sociedad que no sea autoritaria como la que tenemos que no tiene de democracia más que lo formal sino que nos estamos jugando una sociedad profundamente democrática donde los ciudadanos sean críticos sean justos sean igualitarios sean fraternos y eso se construye en el espacio convivencial en el espacio comunitario y en el espacio de aprendizaje del conocimiento y del ser humano que es el espacio de la escuela pública el momento de hacer balance cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo lo que hemos dicho hasta este momento yo me hago una pregunta como conclusión hasta qué punto el papel del sector público ha igualado efectivamente las oportunidades educativas de las personas cuyas familias tienen distintas condiciones económicas ahora que cada vez más centros públicos van matriculando a grupos de familias con mayores dificultades económicas que entran más tarde en educación infantil porque no pueden soportar el gasto que al mismo tiempo mantiene cierto grado de asentismo por las dificultades familiares y donde existe un abandono escolar más temprano hasta qué punto mitiga la habitación pública determinadas cadencias familiares y resulta que lo que está sucediendo que los centros públicos es que está concentrando en ellos aquellos que mayores dificultades tienen y por último algunos estudios como PISA ponen en manifiesto que si se mejora la inversión económica a quien beneficia siempre es a la escuela pública porque es la que más necesidades tiene si yo quito en inversión económica no afecta tanto lo privado porque se puede mitigar por la financiación privada que tiene de las familias sin embargo en lo público se resiente claramente de esa falta de inversión este es el papel que está jugando la administración pública con un derecho como el de la educación yo diría que lo que está en juego para mí son dos modelos de educación y al final dos modelos de sociedad aquella que protege y defiende la cultura y la educación para todos y para todas como pilar fundamental de lucha contra la exclusión social y aquella que cree que no todos tienen derecho a recibirla eso me parece fundamental y otra cosa que yo cuestionaría es no creamos aquello que dicen los políticos por el mero hecho de que lo digan o lo pongan en un programa electoral que hemos visto por activa y por pasiva que incumple vamos a hacer una reflexión y vamos a ver lo que dicen y lo que luego hacen cuáles son sus actuaciones con el paso del tiempo y cuál es la deriva en este caso de la educación que estamos sufriendo por las actuaciones de los últimos gobiernos yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas y sobre todo que una vez más y esto ya empieza a ser una especie de latiguillo permanente nos están engañando permanentemente y aceptamos el engaño permanentemente la primera la primera parte del planteamiento es bastante triste pero la segunda lo es mucho más a mi juicio sobre todo cuando hay datos lo suficientemente importantes y lo suficientemente claros como para poder oponerse de forma clara y drástica pongamos el ejemplo más elemental hay muchas maneras de subvencionar indirectamente la concertada y ese es el problema que se está haciendo primero penalizando la pública pero luego subvencionando indirectamente y circunflejamente la concertada y de todo eso no se habla y de eso no se habla en ningún momento y además parece ser tabú que es algo que no se puede tocar porque va a suponer que la gente se va a enfrentar con ese planteamiento y dice oiga no cuando usted le pueda explicar a la gente que la están tomando el pelo porque la están engañando le están diciendo que hacen una cosa pero es mentira porque resulta que esa equiparación como tú decías antes de lo que es más barato o más caro es justamente al revés porque se están manipulando y falseando las cifras resulta que no se parece en nada y que lo que estamos yendo clarísimamente a mi juicio es a un proceso inequívoco y permanente de privatización de la enseñanza pública y para mí ese es el verdadero problema de fondo bueno una frase que creo que ya he dicho como que estamos asistiendo a una degradación de lo público para así justificar su privatización y que lo están haciendo muy bien la verdad y que bueno que yo que sí que hay que apostar por la educación pública porque es apostar por todas las personas porque la educación pública está por y para mejorar la sociedad y no para seguir los intereses de empresas privadas yo creo que con toda esta degradación de la educación pública nosotras y nosotros lo estamos haciendo muy bien porque estamos empezando a reaccionar y que este es el camino porque la educación pública es la única que contribuye a la equidad y a la cohesión social y es la única que garantiza la igualdad de oportunidades la convivencia democrática y el desarrollo tanto personal como social como económico y por eso todas y todos debemos defender lo que es nuestro que es nuestro patrimonio la educación pública bueno pues esperamos que todo esto haya servido para hacer un poco de luz ante un planteamiento yo creo que voluntariamente embrollado en muchas ocasiones Música 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 CC por Antarctica Films Argentina